Levemos la mira, por favor. Ayer se reunió la Asamblea General y decidió mantener el veto del presidente de la calle POU a la ley forestal, una ley que recordemos había sido aprobada de una manera curiosa con los votos de el Frente Amplio y de Cabildo Abierto, es decir, con una parte de la coalición de gobierno y el Frente Amplio. Ayer los 16 senadores y 53 diputados que componen esta bancada no frecuente de Frente Amplio más Cabildo Abierto votaron para levantar el veto del presidente, pero no alcanzaron los 69 votos que necesitaban para lograr una mayoría especial de tres quintos de la Asamblea General, que es la que se necesita para levantar un veto presidencial. Durante la sesión, los legisladores de Cabildo y del Frente Amplio criticaron los fundamentos que expuso el presidente para vetar la ley forestal. Sí, el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, aseguró que no hay razones jurídicas sino políticas para vetarla, mientras que Guillermo Denech de Cabildo Abierto dijo que no vulneraba el derecho a la propiedad ni al trabajo. Y en tanto, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, aseguró que el veto no genera distorsiones institucionales. La fundamentación jurídica de la observación a dicho proyecto de ley es de la mayor irrelevancia, ya que no se puede señalar que ni una sola de las disposiciones del proyecto observado contravenga una clara norma constitucional. Y es un fundamento que intenta esconderse en aparentes posiciones jurídicas para no reconocer que es un problema político. Pero no hay razones jurídicas para vetar esta ley. El mecanismo de la observación de una ley del veto presidencial es un mecanismo que no genera ningún tipo de distorsión institucional. Nos vamos a ir a las 3, a las 4 de la tarde, las instituciones van a seguir firmes y la coalición de gobierno más firme aún. La forestación, señora Presidenta, es parte del sector agropecuario. Ni más ni menos. Sector agropecuario que de esta bancada defendemos todos los días. Sector agropecuario que no necesita viajar en helicóptero para determinar si hay una emergencia climática como se está decretando en estos precisos momentos por parte del Consejo de Ministros. El veto queda vigente. La sexta reunión que tuvo alto voltaje, que tuvo momentos de cierta tensión, porque se acusaba al gobierno de estar legislando en favor de un par de empresas forestales y de estar olvidando o postergando a los productores más pequeños. Hubo una cena entre el Presidente de la República y toda la bancada oficialista, es decir, los que habían votado por mantener el veto, la bancada del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente también, sí, y los que querían derogar el veto, es decir, mantener la ley, los de Cabildo Abierto. Para hablar de lo que pasó ayer y de las perspectivas de futuro para el año que viene el gobierno y de una cantidad de temas que ya le tiramos como el manejo de las redes sociales por anticipado, ya está en el estudio el senador Gustavo Penadez. Bienvenido. Un gusto. Nos quedamos hasta mediodía conversando. Sí, porque le tiramos una cantidad de temas. Hasta las 12. Avisen que nos vamos a dedicar a estos temas. Empecemos por lo primero. ¿Cómo vivió la reunión de la Asamblea General? Era lo que se preveía, pero volvió a darse el debate, volvió a ver acusaciones con la gente de Cabildo. ¿Cómo la vivió usted? A ver, con absoluta normalidad. O sea, es una disputa entre poderes del Estado que la Constitución establece claramente cuáles son las reglas en las cuales se debe mover. La Asamblea General no tenía los votos como para levantar el veto del gobierno, del Poder Ejecutivo, y no se levantó. Se conocía desde siempre la posición de Cabildo Abierto con relación al tema forestación. Lo novedoso era la posición del Frente Amplio, que durante 15 años en el gobierno no modificaron una coma en cuanto a la política forestal y parecería ser que en un año y medio en el que son oposición se les despertó una sensibilidad especial de carácter medioambiental y salieron a proclamar todo lo que no hicieron cuando eran gobierno. Eso es lo que me parece contradictorio e inaceptable. Pero también es novedoso que se junte un sector de la coalición con el Frente Amplio. Es eso también, ese es un tema muy novedoso, pero bueno, en política se puede dar muchas cosas, ayer se vieron una de ellas. Es muy respetable, no hay que dramatizar, tanto es así que usted bien dice, a la noche estábamos todos juntos, los socios de la coalición, compartiendo un asado con el presidente de la República en la residencia oficial de Suárez, sin ningún drama, ¿por qué? Porque se sabe y en la coalición de gobierno tiene la suficiente madurez como para procesar con serenidad estos diferendos que naturalmente tenemos porque somos partidos políticos distintos y porque esto no estaba dentro del documento oportunamente puesto a consideración de la ciudadanía cuando se llegó al acuerdo en el compromiso por el país para el ballotage del mes de noviembre de 2019. Entonces yo creo que no hay que dramatizar mucho sobre esto, es un episodio superado. Ayer durante este encuentro, durante el asado, una manifestación en las puertas de Suárez, de trabajadores y usuarios de Casa de Galicia, ¿alguien salió a hablar con ellos? ¿Pudieron tener alguna instancia? Creo que varios de los que entraron estaban y pudieron conversar. Ahora, lo importante no es conversar ahí, que se fue a hacer una expresión de carácter público, lo importante es lo que el gobierno está haciendo desde hace días. El gobierno está preocupado, está atendiendo el tema, no va a quedar un solo trabajador sin trabajo, no va a quedar un solo usuario sin tener una mutualidad. ¿No va a quedar un solo trabajador sin trabajo? Lo peor que puede suceder es que vayan a una bolsa de trabajo en la cual se va a recurrir cuando las mutualistas necesitan cubrir vacantes. Pero en las circunstancias en las cuales esto con tanta responsabilidad está actuando el gobierno, ni un usuario va a ver afectada la calidad de su salud, ni un trabajador va a ver afectado su trabajo. Bueno, ir a una bolsa de trabajo no es tener un trabajo. Bueno, peor sería que se cerrara como terminó la justicia y que arreglate como puedas. En este caso, muy por el contrario, el gobierno atiende esto con una gran sensibilidad y va a poder comprender la situación y creo que va a ser rápidamente absorbida producto de que repartir la cantidad de usuarios que Casa de Galicia tiene, que son más de 60.000, 70.000 en las diferentes mutualistas que en Uruguay integran el Sistema Integrado Nacional de Salud, va a implicar que también se tenga que fortalecer correlativamente con más trabajadores esas mutualistas. Y eso va a suceder. Antes de ir al asado, que ya le vamos a preguntar, ¿qué visión tiene de lo de Casa de Galicia? Porque sorprende mucho que se arrastrara tantos años la situación hasta que un juez dice, bueno, basta, hay que cerrarlo hoy. Bueno, es una de las grandes falencias del Sistema Nacional Integrado de Salud, en el que el sistema tiene problemas estructurales muy importantes. Casa de Galicia tenía deudas por más de 80 millones de dólares. Pero que viene de mucho antes. Exactamente, que viene de mucho antes. Es decir, las autoridades anteriores lo que hacían era prolongar el tiempo haciendo que la situación lamentablemente se convirtiera en inviable como se convirtió. La salida determinada por el Poder Judicial a través de un juzgado de concurso es la que el juez determinó. Quizás no es la que yo hubiera tomado, ni la que hubiera tomado el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo. Quizás hubiera que haber transitado otro camino. Pero fue el que la justicia determinó y a lo hecho pecho, y ahora lo que tenemos que tratar de buscar es estas soluciones a las que hacía referencia. Y en referencia a eso, el Frente Amplio propone modificar ley de concursos en referencia a las instituciones de salud. ¿Ustedes están de acuerdo? Tendríamos que estudiar el tema. Me parece una propuesta interesante. Yo no soy muy amigo de legislar al grito. O sea, pasa un problema y entonces hay que legislar sobre ese tema. Creo que tenemos que encarar un tema que va mucho más allá, que supera las administraciones, y es el sistema nacional integrado de su salud y sus debilidades, que las tiene. Y la debilidad que el sistema mutual en algunas mutualistas tiene en cuanto a su administración y su viabilidad futura. Y esos son temas que los tendríamos que encarar con mucha madurez y haciéndonos cargo de los costos que eso tiene también. ¿Y hoy hay mutualistas en riesgo? No, creo que no, pero hay como mutualistas que su situación financiera es una situación financiera que yo me atrevería a decir delicada. Y eso es lo que nos aventura. O sea, nadie quiere que vuelva a pasarlo de casa a Galicia, que no es novedoso, que en la historia del país va pasado en reiteradas oportunidades y en muchas otras instituciones. No es lo deseable, pero tenemos una situación que tenemos que encarar, que es que el nivel, la administración financiera de muchas de estas instituciones, y hablemos especialmente de casa a Galicia, se había tornado inviable con un pasivo de más de 80 millones de dólares. ¿Merecería que hubiera una investigación de tipo...? Espero que la justicia sí actúe, porque el juzgado de concurso tiene que, entre otras cosas, proceder a esas investigaciones y si hubieran responsabilidades de carácter penal... Debería haber... Y bueno, por lo pronto, alguien tomó decisiones que hizo que esta situación se llegara a esta... Porque por algo otras instituciones no están en la invitación. Exactamente, eso es un tema que habla de responsabilidad y en ese caso, bueno, hay que hacerse cargo también de esas cosas. Lo que no puede seguir sucediendo en nuestro país es que ante este tipo de situaciones, lo que se hace es que se absorbe a los trabajadores, está muy bien, se absorben a los usuarios, está perfecto y no pasa nada más. No puede ser, porque acá hay 80 millones de dólares de pasivo de una institución que era ejemplo, que tiene instalaciones realmente ejemplares, que tenían una cantidad de socios muy importante... Incluso recibió apoyo del exterior, que no todas lo han recibido. Recibía apoyo de la Junta de Galicia, porque estaba muy vinculado a la comunidad galega el tema de la Casa de Galicia. Y hablando de las instalaciones, ¿hace debería hacerse cargo de ese edificio? Bueno, es una infraestructura que no debiéramos de perder, porque además está ubicada en un lugar muy estratégico del departamento de Montevideo, que es la zona norte, en donde realmente no están ubicados los centros de salud, ni públicos ni privados. Fíjese usted lo demencial, que el crecimiento urbanístico de la ciudad ha sido expandiéndose para afuera y los hospitales públicos están concentrados en el centro de la ciudad, en la ciudad vieja, en el obelisco, en el Estadio Centenario en Clínicas y el Paster en la Unión. Entonces, y la mayor cantidad de usuarios de ACE están ubicados en el norte del departamento de Montevideo, por eso se está construyendo también el Hospital del Cerro. O sea, me parece que es una oportunidad que habría que evaluar. Yo no le podría hoy responder si el ACE se podrá hacer cargo o no. Hay algunas cuantas cosas, tema Casa de Galicia, para resolver también que tienen que ver... Por ejemplo, ayer algunos usuarios planteaban qué va a pasar con el Panteón de Casa de Galicia. Por ejemplo, es un tema que hay que resolver. Seguramente que sí. Hay que resolver, por ejemplo, qué pasa con los médicos que trabajaban, lo conversábamos el otro día con Galo y también con Saida Arteta. Médicos que tienen, por ejemplo, no me sale cómo se llama, dedicación completa. Sí, sí. Y otros que trabajan una vez por mes. ¿Qué va a pasar con la forma de...? Y se va a tener que ir atendiendo a las realidades y tratar de comprender esas situaciones. También Casa de Galicia tenía muchos sectores tercerizados y cumplían una importante tarea, fundamentalmente en lo cardiológico, por ejemplo. Bueno, esas cosas seguramente se van a atender. Lo que hay desde las autoridades del Poder Ejuntivo es una gran disposición a solucionar el tema. El ministro Salinas, el directorio de ACE, está trabajando en el tema y está trabajando muy seriamente sobre el asunto. Seguramente se va a encontrar alguna solución. Vamos al asado. El presidente se dirigió a la bancada oficialista. ¿Sí? ¿Qué les dijo? Y bueno, en realidad hizo una valoración y una evaluación de lo que fue este año de gobierno, que creo que fue un año que está terminando con buenas noticias a pesar de la pandemia. A veces nos cuesta, cuando uno piensa en diciembre que en marzo estábamos en el medio de la pandemia, que en diciembre, el año pasado, se empezaba a acusar al gobierno de que no estaba vacunando, luego el gobierno del Uruguay termina siendo el tercer país del mundo que más vacunación con tercera dosis le ha dado a su población, etcétera, etcétera, demuestra los resultados económicos, demuestran la reducción de la pobreza, la reducción de la marginalidad, la reducción de la pobreza infantil. Demuestran que vamos por el buen camino. Bueno, el presidente hizo una valoración sobre eso, agradeció la colaboración de todos los partidos que enteran la coalición multicolor, relativizó las diferencias que existen, han existido y existirán. Habló del veto y de la asamblea. Sí, sí, por supuesto. El presidente de la calle Ponce estuvo muy directo y dijo que bueno, que era un tema que ya se sabía, que no había que dramatizar y que se, como dice el tango, el mundo sigue andando. Y entonces hay que seguir hacia adelante y habló del año que viene, habló del desafío de la LUC, habló de que la LUC ya, con lo que coincidimos varios, que la LUC ya no es un tema de los 135 artículos, lo han convertido en un plebiscito sobre la gestión de gobierno. Esa es una visión que mantiene la coalición de gobierno en general. Sí, porque además está asociada con la realidad, que despromueven la derogación de estos 135 artículos, cada día hablan menos de eso y hablan más en contra del gobierno. No, entonces lo han situado casi que como una elección de medio término. Bueno, si está situado en ese campo, a ese campo concurriremos y con argumentos muy sólidos para defender la gestión de gobierno. ¿No es una apuesta riesgosa para el gobierno en el sentido de que si gana la derogación, al haberlo planteado así, el gobierno asume que recibe un revés global? Es un desafío interesante. Yo le puedo asegurar que aunque no lo planteáramos así y mañana la muy remota posibilidad de que ganara el voto rosado, lo que va a salir a decir los promotores es que el gobierno no tiene respaldo popular para gobernar. Eso no le equipa a la menor duda. Ustedes lo ven como una opción que no tienen opción, que es así. Pero ¿y por qué lo van a decir de esa manera? Hoy dicen que no, mañana van a decir el gobierno no puede gobernar, no tiene respaldo popular para hacerlo. ¿Y se habló del día después de un eventual...? Sí, por supuesto, y lo que se dijo y lo que se viene diciendo es que terminado el tema de la LUC va a seguir gobernando. El año que viene tenemos una muy importante rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Hay que acelerar una serie de cambios y de procesos. La educación es uno de ellos. Y bueno, a eso nos abocaremos. Pero si se derogan los artículos, ¿qué sería? Y bueno, es una gran marcha atrás. Yo creo que es una gran marcha atrás. Y en algunos... A mí lo que me gustaría fue que sea que los que plantean la derogación nos digan cuál es la alternativa, por ejemplo, en la administración de la educación. Porque los resultados siguen siendo muy malos. Y el problema que nos tiene que abocar a atender es que de cada 100 chicos, más de 60 de los contextos críticos de la sociedad no terminan en el liceo. Pero el gobierno está planteando escenarios en el caso de que se deroguen esos artículos. Por ahora no, porque no está en el horizonte que eso así suceda. Una vez que esa remota posibilidad se gase a suceder, se tendrá que replantear el tema. Y el gobierno sigue. Tampoco dramaticemos sobre el resultado. ¿Por qué plantea que es remota la posibilidad? Porque creo que hay una gran... Porque va a terminar siendo valorado que es una ley que tiene... Los artículos que se pretenden derogar son artículos muy positivos que atienden la visión del gobierno y de los partidos que integramos en la coalición de gobierno sobre cómo atender temas tan delicados como la seguridad, la educación, la vivienda, la política económica. Y después hay temas que no se entienden salvo por un tema de carácter de defensa de situación gremial como intentar derogar la portabilidad numérica. Me parece alguna de estas cosas difíciles. O el tema de alguna norma vinculada al régimen de adopciones. Son temas que me parece que responden mucho más a una visión estrictamente gremial o sectorial que a una visión de carácter nacional. Penades, ¿y qué pasa en la previa? Porque hemos tenido la oportunidad de hablar con diferentes actores políticos no solamente de la coalición sino también del Frente Amplio y todo como que pasa después de esta situación. ¿Es un riesgo para el gobierno? Porque los uruguayos vamos a tener temas que atender. Hay una nueva variante del coronavirus que seguramente se va a tomar decisiones. ¿Cómo se está planteando? Todo eso va a ser atendido lo que sin lugar a dudas se va a ver por unos días retrasado en la agenda parlamentaria. Pero por unos días porque en realidad el Parlamento levanta su receso el primero de marzo y el plebiscito es el 27. O sea que tampoco va a ser un tema de che, son varios meses en los que el Parlamento no va a hacer nada. No, no. Se va a trabajar, se va a legislar todo lo que sea necesario. Temas centrales seguramente que necesitan estudio o análisis en las comisiones. Vamos a tampoco mentirnos entre nosotros. Marzo va a ser el mes en el que todo el mundo va a estar en campaña. ¿Y no condiciona la gestión al gobierno? No, por 27 días. Porque usted ha planteado y como decía, bueno, fue el Frente Amplio y el PNT quien pone de alguna manera el sentido de esto es una aprobación o no la gestión del gobierno. En el caso de esa mirada o con esa postura uno puede pensar bueno, el gobierno va a intentar no llevar adelante ciertas políticas o ciertas acciones que puedan de alguna manera perjudicar la mirada pública que se tiene de la gestión. No, eso no va a ser así y le reitero entre otras cosas porque el gobierno una cosa es el mundo legislativo que es el que se va a ver un poco detenido producto de vamos a estar todos en campaña y otro es el mundo del gobierno a través del Poder Ejecutivo. Ese sigue funcionando y el presidente le ha puesto una gran dinámica a esa tarea. ¿Se habló de la situación sanitaria de ser en el asado? Sí, es un tema que estamos viendo con mucha preocupación. Creo que tenemos todos que seguir tomando conciencia que hay que vacunarse la tercera dosis. ¿Había diputados no vacunados allí? ¿Ah, sí? Bueno, el público notorio la diputada Capillera por ejemplo ha hecho... Pero no la vi, ¿eh? Ah, no fue. No, no sé si estaba pero puede ser que estuviera. ¿Era con pase sanitario la reunión? Bueno, por lo menos te preguntaban a la entrada. Ah, sí. Y además el uso de la mascarilla... Vega. ¿Cómo? Vega estaba. No, Vega no estaba. No integra la coalición. No integra la coalición. Pero hay diputados de Capillera, ¿es uno de Capillero de Capillero? Francamente no la vi. Pero se pedía el certificado a la entrada. Por lo menos te comentaban ese tema y te pedían además que como fue el jardín en ambientes abiertos no fue necesario. Cuando se ingresó a un lugar cerrado que fue donde el presidente habló, todo el mundo se colocó la mascarilla. ¿Y el presidente dio un panorama de si se piensa en tomar medidas? No. No porque en realidad hay una cosa que creo que juega a nuestro favor con relación a la entrada de esta cepa que seguramente va a ser la dominante en poco tiempo más, la Omicron esta famosa, es que es muy contagiosa pero mucho menos letal y muchísimo menos grave. Entonces, ese es un elemento que va a jugar a favor en cuanto a si somos responsables nos vacunamos y por supuesto nos tentamos a la suerte. Si te metes a una fiesta de 500 tipos a bailar o a saltar en un lugar cerrado seguramente va a estar complicada la cosa. Acá la libertad responsable sigue estando muy vigente o más vigente que nunca. Pero no hay prohibiciones de ese tipo, ¿no? Digo, no hay prohibiciones, ¿no? No están planteadas. Bueno, justamente porque lo que se está tratando es apostando a la libertad responsable y a tratar de impactar lo menos posible en actividades comerciales, económicas que realmente estaban necesitando un verano un poquito mejor y esperemos que ese verano se dé. Todo depende de nosotros. ¿Y que la tercera dosis sea parte, digamos, del grupo de vacunas obligatoria para ciertas cosas? Bueno, eso no lo descarte y seguramente en algún momento nadie iba, ¿quién iba a decir que en Sudáfrica iba a aparecer una cepa que nos iba a llegar a nosotros? Bueno, antes con el coronavirus también pasó lo mismo. El mundo es otro, vamos a tener que repensarnos. Hoy en Europa se está replanteando y hay un gran debate sobre la obligatoriedad de las vacunas. En Uruguay hubieron etapas en las que las vacunas eran obligatorias en algunas enfermedades, la polio, por ejemplo, la varicela, o sea, cuando éramos niños nos vacunaban sobre todo ese tipo de cosas. ¿Tenemos que dar ese debate? Creo que más temprano que tarde seguramente va a llegar porque lo bueno que tiene el Uruguay es que hay un altísimo porcentaje de la población que entendió, seguramente por la cultura histórica que el Uruguay tiene en esta materia, entendió que había que vacunarse y hay más del 75% de la población vacunada con dos dosis. Hay que seguir incitando a la población a que se vacune con la tercera dosis. Más allá de la LUC, más allá del coronavirus, hay algunos otros temas que hacen ruido a nivel parlamentario, por ejemplo, está sobre la mesa el tema de la eutanasia, está también sobre la mesa del proyecto este de Cabildo Abierto de liberar a los presos mayores de 65 años. Me gustaría saber cuál es su postura en los dos temas y además cómo ve que se va a dar el debate. La eutanasia es un tema que tenemos que pensarlo mucho. En el Partido Nacional tradicionalmente en estos temas se entiende que el legislador tiene que actuar con libertad y conciencia y en ese sentido se deja cada uno en nuestro partido. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Yo estoy a proclive a favor pero estoy pensando y reflexionando mucho sobre el tema porque la verdad que es un tema en el que hay que pensar mucho porque esto no... Se compone una cantidad de condicionantes desde éticas, filosóficas, médicas, científicas que francamente me interesa mucho leer. Estoy, la verdad que yo, informándome. El presidente de la eutanasia. El presidente dijo públicamente el otro día de que había leído el proyecto de Pasquet que tenía una visión a priori favorable sobre el de Cabildo Abierto que no es la libertad de presos políticos, la libertad de presos sino la prisión domiciliaria de estas personas, yo tengo a priori una opinión favorable. Pero se les salió brevemente de presos políticos, ¿cree que son presos políticos? No, no, no. Bueno, yo creo que algo, no creo que sea el concepto de presos políticos en la concepción tradicional. Creo que hay un elemento en el que por lo menos las pruebas en las que la justicia sustentó el fallo de condena son muy endebles. Está hablando concretamente de Domingo Arena. En algunos casos, en algunos casos, son muy endebles. Está hablando concretamente de los presos en Domingo Arena. Bueno, sí, usted lo define así, sí, en algunos de ellos. Sí, los presos por crímenes en la dictadura, violaciones a los derechos humanos en la dictadura. A ver, por crímenes, por eventuales crímenes cometidos durante la dictadura, algunos de ellos relacionados con la violación de derechos humanos. No todos ellos jurídicamente están relacionados con ese tipo de delitos. Por eso, es un tema de mucha seriedad y serenidad con el que tenemos que actuar. Y que tiene un gran componente de carácter histórico. Ahora hay gente condenada por 28 homicidios. Esas personas, muchas de esas personas no estarían involucradas, no estarían comprendidas dentro de esta ley. ¿En qué sentido? Que la ley establece claramente algunas condicionantes y estamos trabajando sobre otras como para que algunos de estas personas no se hubieran beneficiados con este tipo de penas. Lo contradictorio es que muchas de ellas, algunas de ellas han fallecido, estaban cumpliendo prisión domiciliaria. Cavazzo. Bueno, uno de ellos, el otro fue un señor Vázquez Algunos siguen como Ramas también. Bueno, exacto. O sea que tampoco dramaticemos sobre el asunto. O sea, creo que hay algunos elementos que están inmersos en un contexto que tenemos que analizar. Que es un contexto histórico y de que hay que hacerse cargo también. Perdón, hace antes de irnos, hace un ratito estábamos comentando al inicio del programa una situación que se dio en Paisandú con el jefe de comunicación de la intendencia, unas declaraciones bastante poco felices. Absolutamente innecesarias y de muy mal gusto. Y de muy mal gusto. ¿Hay algo que hacer ahí? La canciller Merkel el otro día hizo una intervención realmente espectacular en el seno del Parlamento Alemán en el que habló de la necesidad de pensar, legislar sobre los asuntos vinculados a la libertad de expresión. Y me parece, bueno, ahí está. Por eso mismo, es un elemento realmente apasionante. Porque la posibilidad de este tipo de cosas, yo me estaba acordando, por ejemplo, este señor dijo eso que yo realmente no lo comparto. Las redes sociales, fundamentalmente, las asociadas con perfiles anónimos, son un lupanar y después hay cosas, el expresidente Mujica una vez habló de que los senadores del Partido Nacional tenían que ir a cuidar a sus señoras. O sea, guarangadas de todos lados. Creo que la dirigencia política tiene que asumir el rol de dirigir y el rol de dirigir implica en muchas cosas dar el ejemplo y no confundir libertad de expresión con vale todo y decir cualquier grosería sobre cualquier tema. Eso me parece, no lo comparto, dígalo quien lo diga. En la próxima entrevista vamos a tener que ahondar sobre el tema de regular la libertad de expresión, que es un... Pero a ver, no regular la libertad, vinculadas a las redes sociales. Acá hay dos roles que me parece que tenemos que trabajar y lo dejo para la próxima que nos quedamos hasta el mediodía. Una es esa y otra es la necesidad de valorar el trabajo de la prensa nacional y de la necesidad de que el Estado comience a percibir que hacia donde va el mundo es necesario proteger el trabajo de la prensa nacional. Lo que pasa es que hay algunos políticos e instituciones que se saltean a la prensa, comunican a través de las redes sociales porque tienen la comodidad de que no hay preguntas. Bueno, ahí está. Pero luego hacen cualquier cosa. Y hacen estos desastres. Exactamente. Lo que pasa es que la prensa, y esto no es pasarle la mano a nadie porque también hacen sus grandes zafarranchos, pero la prensa como todos, la prensa cumple un rol informativo, objetivo, que en el mundo de las redes sociales tenemos que valorizar. Y ese es un tema que tenemos que trabajar. Senador Gustavo Penadez, muchas gracias por esta entrevista. La próxima vamos a charlar largos. Con mucho gusto. También me gustaría el tema de las vacunas obligatorias, es otro gran polémico. Cómo no, tiré dos o tres temas para que vuelvan a invitar. Ahí va. Feliz año. Igualmente. Gracias.